¡Suscríbete al canal! Es totalmente gratis por lo cual no va a haber ningún tipo de problema y la verdad es que asemeja bastante, bueno lo que lo he estado usando me asemeja bastante al Final Cut porque es muy simple y la verdad es que te permite hacer diferentes ajustes y transiciones que Final Cut lo tiene. Como ustedes pueden ver ya tenemos aquí lo que es el editor y nosotros vamos a poder hacer prácticamente todo lo que hacemos en un editor de computadora. Vamos a poder añadir texto, transiciones, vamos a poder añadir pues clips, música, voz en off, la verdad es que tiene bastantes ajustes que nosotros vamos a poder manipular desde nuestro dispositivo. A mi punto de vista realmente esta aplicación es una de las mejores que he podido probar, está muy similar a lo que es la aplicación de iMovie de los iPhone o la aplicación les cuesta cierto dinero pero realmente sí es una aplicación muy completa, es una aplicación en la cual nosotros podemos añadir diferentes movimientos también en lo que es la animación de los textos. Realmente está muy completa esta aplicación y lo mejor de todo es que la aplicación es totalmente gratis por lo cual si tú estás empezando en YouTube y quieres empezar a editar videos y quieres subir contenido la verdad es que en tu iPad vas a poder editar cómodamente con esta aplicación porque realmente no es nada del otro mundo, es muy intuitiva, puedes hacer muchísimos ajustes, puedes manipular muy bien lo que es la edición de tu video y puedes añadir bastantes clips al momento de exportarlo. También tiene una exportación bastante rápida, también lógicamente depende de tu dispositivo si tienes un iPhone 5 o si tienes un iPhone 10 realmente va a notarse la diferencia. En particular realmente la aplicación contiene diferentes filtros, diferentes cosas con las que vamos a poder diferenciar nuestros videos de otros creadores de contenido y lo mejor de todo como ya les había comentado es que es multiplataforma. Esta aplicación la puedes descargar para tu iPhone o la puedes descargar para tu Android o también la puedes conseguir para Mac, para Windows, realmente está en todas las plataformas. Puedes editar en tu computadora, no hay problema, si quieres editar en tu iPhone no hay tampoco. Si tienes un Android realmente esta aplicación funciona perfectamente y vale para todas las plataformas que tú tengas disponibles. En mi punto de vista como ya les había comentado espero la descarguen, espero la usen, la puedan conseguir porque si vale la pena. En mi punto de vista quiero que ustedes la bajen, que me den su opinión de que tal les ha parecido, como se han manejado ustedes con la aplicación. Así que toda la información de esta aplicación va a estar en lo que es el primer comentario y en la descripción de este video para que ustedes simplemente vayan y la puedan conseguir de una forma pues gratuita. Así que bien hasta aquí el video, ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te ha servido, ya sabes darle like, ponle favorito al que otro sugerencia abajo en la caja de comentarios. Y pues bueno chicos y nada más que sí, yo me despido, soy Brunquistap, recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.